Bueno, vamos a ver la frase, la frase del día, para arrancar con una frasecita, con una idea de algo. Quien vive con magia, jamás necesita aprender trucos. Qué buena frase, muy buena frase. Está buena, está bien, está bien, está bien. ¿Qué tal, Marielita? ¿Cómo estás? Hola, la y buen día.